La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola Dios les bendiga, un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven por Radio Natividad. Hoy la Iglesia nos ofrece un Evangelio para poder revisar y analizar en nuestra vida cristiana cuál es el mandamiento más importante. Y vamos a verlo a la luz de la Palabra tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Y es un diálogo entre un doctor de la ley y Jesús. El doctor de la ley le pregunta a Jesús, Señor, Maestro, cuál es el mandamiento más grande, cuál es el mandamiento que tiene como más peso, como más realce. Jesús le responde de la siguiente manera. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Más adelante Jesús le dice, en todo esto se resume la ley. Es decir, la ley, toda la creencia, toda nuestra doctrina, toda nuestra fe cristiana se resume, uno, en ese amor a Dios y dos, en ese amor al prójimo. Eso no significa que los demás mandamientos no tengan fuerza o que no sean importantes. Por supuesto que no, todos los mandamientos son importantes porque el uno me lleva al otro. Solo que los demás mandamientos tienen su raíz o tienen su sentido en la medida en que amamos a ese Dios en el cual nosotros creemos y dos, en que amamos al prójimo. Por ejemplo, cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. ¿De qué nos sirve honrar a padre y madre cuando no somos capaces de amar a Dios y de no ver reflejado ese amor de Dios en el prójimo, en las personas que necesitan, en las personas que piden nuestro auxilio, que piden nuestra ayuda? Y es aquí, en esta palabra, donde la podemos resumir todo en una sola frase. El amor a Dios se ve reflejado en la medida en que yo soy capaz de amar y respetar sobre todo al prójimo, es decir, a las demás personas. Cualquiera se pudiese preguntar, entonces, ¿yo amo a Dios? Sí, usted ama a Dios, yo también lo amo, pero lo vemos reflejado en la medida en que amamos y respetamos a los demás. Una persona que me dice a mí, por ejemplo, que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no respeta a las personas, no respeta a otros, incluso a los que están a su alrededor, es un mentiroso. Entonces, no puede amar a Dios, porque ese amor de Dios se ve reflejado en ese respeto. Hoy en día, en que la sociedad vive una situación bastante delicada y bastante fuerte, debemos resaltar todo el respeto por los demás. Todos aquí, mis queridos hermanos, que somos creyentes en el Dios de la vida, tiene que verse reflejado esa creencia y ese amor en el respeto hacia los demás. Y en la medida que yo respeto, es porque estoy amando. Todo aquel que ama, respeta. Y por supuesto, todo el que respeta, es porque ama. Entonces, concluyamos con esto, mis queridos hermanos, y es, amo a Dios en la medida en que amo y respeto a mi prójimo, a las personas que están a mi alrededor. Que el Dios de la vida nos acompañe, nos bendiga y derrame su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.